La Liga BBVA MX ha regresado y en este video mostraremos los primeros dos partidos que se jugó el día viernes del clausura 2020 Liga BBVA MX. Antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campana notificaciones. Ahora si comenzamos el video. La jornada 1 empezó primeramente en Morelos donde los diarios rojos de Toluca aprovechó un error que cometió Equic Mendoza por el cual el Puma Giglotti hizo el único tanto para que Toluca se lleve los tres puntos a casa. Tiene que ir para atrás con Medina, Paolo, que va a hacer, presiona el Toluca, se va a equivocar, cuidado se la van a robar y viene el primero, viene Guilliotta, el disparo, gol, gol. En cuanto en Baja California, los señores de Tijuana demostraron ser imparables en casa derrotando dos goles a uno a Santos Laguna. Ante Jonathan Orozco, aquí está Camilo, prepara, tira, gol. Vamos a ver en qué termina esta oportunidad para Santos, Doria de Sur, da, golazo, gol. Cuidado porque aquí está Xolos con la posibilidad, Lainez, gol. Para los partidos de Salvos son los siguientes, primero va a ser Cruz Azul contra Atlas, luego sigue Chivas contra FC Bravo de Juárez, seguido está León contra Quédaro y para terminar la jornada Sabantina es Tigres contra San Luis. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si fue así, dale like, comparta el video con sus amigos en redes sociales, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada fin de semana subiré un nuevo video al canal. Soy Link, Trinchia Kuman de Abrillo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.